Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, y por las noches ya no vuelvo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta 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 Y por las noches ya no vuelvo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta 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 Y por las noches ya no vuelvo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Tonta Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta 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 Tonta